La primera opinión es de ustedes, yo lo que les digo es lo que tenemos, aquí tengo y ustedes lo tienen, la ficha en donde se proyectó este puente, es un documento oficial, es un documento donde estuvimos trabajando también con la Secretaría de Obras Públicas, los alcances y dice precisamente presupuesto federal, el P federal, bienes de recursos federales, de ramo 9, es lo que yo tengo conocimiento, es una gestión que hice ante el gobernador, estuvimos haciendo el proyecto juntos al final del día con la Secretaría de Obras Públicas, yo nunca dije que fueran recursos municipales y no me puedo colgar de algo que no es, le di reconocimiento al gobierno del estado, el proceso cuál es, el proceso es que por diferentes vías, así como yo fui a solicitar al gobierno federal, así como me senté con el gobernador del estado para pedir recursos, también el gobernador va al Congreso de la Unión a solicitar recursos para Guanajuato, claro que él también anda tocando puertas, entonces de los que yo llevo, de los que él trae, de los que lleva cada alcalde, yo entiendo que él hace un paquete y los empieza a tramitar, obviamente que hay que hacer mucho trabajo con los diputados federales, con todas las instancias federales, para poder etiquetar los recursos, nos ha sucedido y al principio así pasó, que el hecho de etiquetar recursos no garantiza que se puedan ejecutar, porque si no tienes un proyecto validado, no los puedes ejecutar, entonces la instancia normativa tiene que verificar que esté un proyecto validado, que es otra de las partes que refiere la señora Pati, él no dice que hicieron un anteproyecto, para empezar un anteproyecto es una propuesta de lo que se va a hacer, pero si no está validado, si no está con todos los requerimientos, como es el impacto socioeconómico y demás, que demanda el poder tener el derecho o la liberación de afectaciones, etc., es una serie de requisitos que hay que cumplir, ahí es donde entró el municipio, a una vez que ya se presenta el requerimiento o la necesidad ante el señor gobernador, que nos damos a la tarea de visitar el puente con el secretario de obra pública, se ve que falta o que se tiene o que no se tiene, en caso que no se tenga nada, empieza desde cero ese proyecto y empezamos a trabajarlo, en este había algunos antecedentes que se estuvieron adecuando, y eso fue lo que le toca al municipio, además de la gestión, de trabajar, y no fue nada más el municipio, aquí se concurrió con la Secretaría de Obra Pública, para tener un proyecto bien formalizado, ahora sí que validado, y entonces es cuando se puede aplicar, así sucedió, así lo digo claramente, las situaciones o los sesgos políticos, yo no los estoy utilizando, no creo que sea el caso, de hecho les digo, me extraña, porque yo tengo un concepto muy, muy, muy bueno de la señora Paty, por la labor social que han hecho, y esta publicación a mí sí me causó extrañeza.